Hola, mi nombre es Raico, tengo 30 años y hace 2 años sufrí un accidente en Las Palmas y tras varias operaciones allí en Gran Canaria me dejaron en mal estado y no conseguía caminar bien, siempre con dolores y sin poder mantenerme en pie. Tras la desesperación que no me daban solución, consulté al doctor Noriega y desde la primera visita me dio una única solución, efectivamente fui operado y a los 3 meses ya estaba en rehabilitación. ¿De qué fuiste operado? De que me colocaron una prótesis tipo Ingolem 2 y una fijación sobre la reglatina que me han hecho también. Y nada, el 29 de este mes, hace un año justo que me operé y ya camino perfectamente y no tengo los bajos que me conectaba, que no los dolores continuamente y del resto pues... ¿Hacéis vida normal? ¿Practicas algún deporte? Practico, hago bicicleta, natación, camino y ya estoy trabajando día a día como cualquier persona. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.